La ciclovía en la avenida Ejército Mexicano La ciclovía en la avenida Universidad en Ciudad Valles, en donde a lo largo de estas dos importantes arterias han colocado 400 maceteros de concreto que fueron mandados a construir para el proyecto, según lo que anunció hace meses el hoy alcalde con licencia de Relesper. Dichos maceteros abarcarían otras vialidades del municipio, pero el plan está plagado de inconsistencias y para muchos, de corrupción. De acuerdo a una respuesta a una solicitud de transparencia, para el proyecto el ayuntamiento mandó construir 1.500 maceteros con una inversión de 5.040.014 pesos, es decir, cada uno costó a los vallenses 3.360 pesos. Especialistas en leyes, representantes de organizaciones civiles y ciudadanos, han referido que la obra no cumple con los requisitos que establecen los diversos decretos como el Reglamento de Tránsito, la Ley Orgánica de Desarrollo Urbano, pero principalmente el ayuntamiento encabezado de manera interina por Jorge Farías Castro, pero que ha tenido tres alcaldes, Adrián Esper, José Guadalupe Contreras Castro y el mismo Farías Castro, violentaron la Constitución, que establece que nadie puede ser afectado en el derecho de tránsito, en su trabajo, vivienda y en su propiedad, si no es a través de una bien fundamentada obra, misma que debe de estar sustentada a través de un proyecto ejecutivo, el cual no han querido mostrar, solo han hecho mención en redes sociales, que la obra en su totalidad tendría un costo de alrededor de 30 millones de pesos. Solicitamos a la Unidad de Transparencia del Municipio a cargo de Néstor Daniel Castillo la información sobre esta obra, que ha afectado al comercio local y que ha generado percances viales. Dependencia que tampoco da a conocer el proyecto ejecutivo, indispensable para que una obra como esta se pueda realizar. El documento fechado el 18 de junio del año en curso, el oficial mayor Roberto Carlos Espinosa, señaló a la Dirección de Obras Públicas de ser los responsables de dicho proyecto, mientras que el titular de esta dependencia, Jesús Manuel Alvidres, a través del mismo documento de transparencia, aseguró que el proyecto y la información es competencia del oficial mayor, es decir, solo se culpan unos a otros y nadie sabe del proyecto ejecutivo de esta millonaria obra. Platicamos con el presidente de la Barra de Abogados de la Huasteca, quien nos mencionó que ya han interpuesto un juicio de garantías contra la ciclovía. La Administración Municipal se ha negado a transparentar esta obra y tendrá que ser un juez federal a quien le tengan que rendir cuentas. Porque es a un juez federal al que el ayuntamiento o cabildo mismo le va a dar cuentas y le va a decir, ¿sabes qué? Aquí está el proyecto ejecutivo, aquí está el expediente de obra, aquí está quién lo realizó, cuáles son las especificaciones y quién lo está ejecutando. Entonces nosotros como ciudadanos eso es lo que queremos, que nos transparenten cómo fue y quién está ejecutando la obra. Entonces al momento en la vía de la conciliación, en la vía pacífica, no se ha logrado obtener información alguna y yo creo que esto orilla a las personas interesadas a que lo hagamos de manera legal y ante un juez federal. El presidente de la asociación Agenda Ciudadana mencionó que no está en contra de una ciclovía. Lo que piden es que se transparenten las formas en las que se llevó a cabo y principalmente que se transparenten los recursos con los cuales se realizó. La famosa ciclovía es un proyecto que hasta cierto punto no estamos en contra de una ciclovía. Estamos en contra de un proyecto mal elaborado, mal ejecutado. Se tiene que iniciar con el arreglo de las banquetas. Están haciendo una ciclovía donde no hay ni siquiera banquetas. Para el regidor de la Comisión de Ecología de la actual administración, es una obra que no cumplió con ningún estudio de impacto ambiental y que ha solicitado en diversas ocasiones el proyecto ejecutivo, mismo que nunca se les ha presentado. Lo que llevamos a cabo es el tema de la solicitud precisamente del proyecto ejecutivo. Esta administración se caracteriza por eso, de que no tiene ningún proyecto ejecutivo, la verdad, la elaboración del proyecto ejecutivo es para tener un carácter permanente, que lleve varios años el beneficio, que no sea a la ligera, que no se experimente, pero sobre todo con proveedores que tengan la seriedad de poder llevar a cabo obras de calidad. La realización de la millonaria inversión de los maceteros por más de 5 millones de pesos fue otorgada a la empresa Concretos y Construcciones de la Huasteca S.A. de C.B., ubicada en el libramiento sur de esta ciudad, de quien ni los mismos regidores sabían de su existencia al ser ocultada por la actual administración. No, de hecho no, es la primera información que me das. Desgraciadamente hemos tenido algunos contrapesos y encuentros con el propio oficial mayor, porque está faltando su palabra. Él había dicho que todas las necesitaciones que involucraran el tema de las comisiones nos iba a invitar con voz únicamente, entendemos que no tendremos votos, pero al final del día no ha sido así. Esto ha sido falto a su palabra y a su responsabilidad toda vez que ha sido convocado al pleno del ayuntamiento y tampoco asistió. Pero es parte de la ingobernabilidad que caracteriza a esta administración. Ya no me sorprende, pero afortunadamente está por concluir ya el 30 de septiembre. Buscamos a los responsables de esta empresa ubicada en el libramiento sur, en esta ciudad, en donde solicitamos la información sobre el contrato y licitación del proyecto. En Transparencia nos comentaron que es la empresa que hizo los maceteros para la Secretaría. Sí, ¿y qué requiere? ¿Cuál fue el proceso? ¿De qué manera ustedes consiguieron ese contrato con la presidencia? ¿De manera directa? ¿Hubo una licitación? ¿Cuál es la...? No, hasta donde yo sé hubo una licitación. Pero ahora sí que esa información no te la puedo dar yo. Yo soy el encargado de camiones, llevar material y nada. ¿Y con quién pudiera hablar sobre el tema? Pues tal vez te pudieran dar información en la oficina central. ¿En dónde es? Es Plaza Elite. Plaza Elite, ok, correcto. Voy para allá. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Lo extraño del caso es que en dicha plaza, propiedad de Jorge Lira, dijeron desconocer la existencia de las oficinas centrales de esta empresa ligada a Esper Cárdenas. En el tiempo que tienen aquí, ¿nunca ha venido ninguna oficina de construcciones de la Huasteca o algo así? No, yo sé que no. No, ¿nunca han estado presentando o algo? No, yo creo que no. Estoy mereciendo de ropa ahí arriba y ahorita se les puso una pelea de maquillaje también. Pero constructor en sí nunca ha llegado aquí a una... Sí, no. Bueno, gracias. Sí, gracias. Para el arquitecto Armando Enríquez Martil, nada de lo realizado en este capricho cumple con las especificaciones técnicas que deben de tener una obra como una ciclovía. El ciclista debe tener un 8 segundos de visibilidad hacia el frente para cualquier cosa que pueda reaccionar. Iluminación, protección, que ellos mismos cumplan también los reglamentos, así como tienen derechos, deben de cumplir con una serie de obligaciones que no están establecidas aquí en nuestra ciudad. Los comerciantes son quienes más se han visto afectados por esta ciclovía. Sus ventas han caído hasta en un 60% luego de la instalación de los baseteros, principalmente en la Avenida Ejército Mexicano. Toda la gente tiene el derecho de poder transitar libremente y con seguridad, ya sean peatones, ciclistas, motociclistas y gente que trae un vehículo. El único problema fue que el alcalde no dio la información pertinente para realizar una obra de este tipo. Engrés sí me ha afectado, pero ahora sí que tengo una necesidad y aquí estoy. Al tener mi única fuente de empleo, de ingresos, pues sí, tengo que seguir trabajando, no hay de otra. Me ha afectado más que nada por los clientes, sí, los clientes no pueden llegar a estacionarse como antes que estábamos. Entonces sí nos ha afectado muchísimo, la verdad, porque pues más que nada primero están nuestros clientes para tenerlo, bueno, la venta. La desviación de recursos públicos y la corrupción es un delito considerado como grave, por lo que se podrían fincar responsabilidades penales a todos los involucrados, incluyendo a los dos interinos que estuvieron en el puesto de Adrián Esper, como lo fueron Guadalupe Contreras y Jorge Farías, en esta pésima obra denominada Ciclovía. No duda el actuar ilegalmente, dar pie a, te repito, a investigaciones penales, a procesos penales y a que de alguna u otra manera se les sancione en ese sentido, a con cárcel. Que si quieren reparar el daño, bueno, pues ya será dentro del procedimiento, la verdad correspondiente que se les aperture, pero sí penalmente pueden ser sancionados y también administrativamente. La construcción de esta ciclovía en Valles es el reflejo de lo que transcurrió en esta administración. Malas decisiones, ocurrencias y violaciones a la ley. Por ello, este trienio es catalogado como la peor gestión municipal en los 488 años de vida de este municipio. Con imágenes de Enrique Aburto e información de Roberto González, Jorge Urosa, reportero, El Mañana Multimedios. El Mañana Multimedios.